Hasta el barrio Arenal llegaron las autoridades de policía y el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía a realizar la inspección técnica del cadáver del hombre víctima de homicidio. El comandante operativo encargado del Departamento de Policía, el Magdalena Medio, el mayor Javier Alvear, entregó un reporte del hecho. Es un hecho desafortunado. En horas de la noche se presentó un caso, un homicidio de una persona de 27 años, el cual recibió varios impactos de armas de fuego. Estamos en indagación, averiguando cuál fue la situación. El Cuerpo Técnico de Investigación fue quien realizó la inspección al cadáver. Según se conoció, este hombre respondía al nombre de Carlos Hernán Balbuena Castrillón, de 27 años de edad. No, no era habitante de este barrio. Tenemos conocimiento que al parecer estaba viviendo en Yondó. Esa es la información que tenemos hasta el momento. A su vez, el mayor Alvear mencionó que una mujer fue víctima de intento de homicidio. Aparentemente hay una situación confusa de una persona lesionada, una mujer, que al parecer salía a un establecimiento abierto al público. Estamos tratando de averiguar cuál fue la situación que se generó allí. Lo único que tenemos hasta el momento es una persona lesionada con arma de fuego. Ya estamos indagando, averiguando cuál fue la situación. Son hechos confusos y tratamos de esclarecer este tema para dar con el presunto autor de esto. La mujer víctima de atentado sicarial se recupera en el Hospital Regional del Magdalena Medio.